¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo de Chimera Contra Supervideoblog Chimera Contra Supervideoblog Chimera Contra Supervideoblog Chimera Contra Supervideoblog leer un buen libro y aparte, creo que miércoles, no sé, entre semana, hay eventos de danzón aquí a mis espaldas. Si quieren venir aquí a un lado del expiatorio a leer un buen libro con un buen café, yo les desejaría que lo hicieran por las mañanas. Con un clima así un poco no tan caluroso, pero a su vez no tan frío. A mi misma derecha hay diversos locales. Calle señor, calle es un carro señor. Acá hay una nevería a un lado, hay una cafetería en la esquina. Y por las noches toda esta calle está repleta de bares, entonces por la noche creo que no es muy buena idea venir aquí a leer. Y banda, en esta plaza de aquí es donde entre semana, no sé cuál día, ahorita les digo, ahorita les digo. Miren, aquí les pongo las fechas. El día que hay danzón es para personas mayores, así que tráiganse a sus abuelitos para que bailen aquí un buen danzón así, bien perrón. Una escasa durazón. Banda, ahora vamos a conocerlo primero por dentro y luego vamos a las cataquilas. El Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, o mejor conocido como Templo Expiatorio, ubicado en la calle Madero del centro histórico de la ciudad de León Guanajuato, comenzó a construirse en 1921, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, con una arquitectura majestuosa y un estilo neogótico. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, hay una orquesta y los adultos mayores pueden disfrutar de ella bailando danzón. De martes a domingo, a las 9 y 9 y media, también hay un asombroso espectáculo nocturno que consiste en proyectar sobre la fachada del templo, imágenes relacionadas con la revolución, vírgenes, ángeles, entre otras. Sin olvidar que debajo del recinto, puedes visitar las catacumbas. Son un laberinto de capillas y pasadizos que contienen alrededor de 1900 criptas con restos humanos. Para más información, o en caso de que cambie algo, te dejo un link en la descripción donde podrás encontrar más detalles acerca de este magnífico lugar. Banditas es un templo de origen católico, por lo tanto, si no profesas la religión católica o sirves de otra religión, vean por el simple hecho de conocer, porque tiene muy buena historia y es un lugar muy tranquilo donde tú puedes meditar. Es un punto turístico que debes venir a visitar. Ahora vamos a ver las catacumbas, criptas. Había una fuerte guerra entre el gobierno y la iglesia, por lo que fue una masacre a las personas que profesaban la religión católica. Los templos cercanos, pero aquí crearon varios túneles y a eso se debe que se pudieran esconder esas personas y pudieran escapar de posibles atentados contra su vida. Aquí el eco es muy, muy, muy alto, por lo tanto no puedo hablar muy fuerte. o hablar de manera normal, porque se escuchen en todo el lugar. Entonces, vamos a tratar de hablar ahí. Un poco más. Bandas, algo que más o menos sé es que el lugar está construido precisamente como un laberinto. No es tan confuso, vamos a decir que se ven las flechas rojas y yo digo que la mejor hora para venir a visitar aquí el templo sería entre las horas de la mañana cuando no hay mucha gente y puedes observar muchísimo más cada espacio del recinto sin que haya comprometración de gente. No los recomiendo los viernes y ningún día por las tardes porque si hay muchísima gente y pues no se disfruta igual. Un saludo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!